Este es el super parque de Ayanea viéndolo de noche está buenísimo mi primer parque de viajes y la verdad es que me encantó hacía la montaña rusa por primera vez ¿cómo te sentís? mal ¿ansioso? sí ¿cagazo? 100% ¿ganas de subir? 100% 1,2,3 ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.